Hola, soy Héctor González, el gerente y director científico de Artificialize Prótesis Manizales. Somos una empresa dedicada a brindar felicidad a través de prótesis. Hacemos especialmente ojitos. Los hacemos excelentes, no alcanzamos a hacerlos perfectos, pero sí excelentes. Hacemos también deditos, orejitas, naricitas. Y prestamos todos los servicios para que los optómetros puedan ayudarle a nuestra comunidad en cualquier sitio del país. Me pueden contactar en www.prótesismanizales.com, mi página. El mail es protesismanizales.gmail. Mi celular, por si alguno quiere hablar directamente, 310-822-3919. Nosotros fabricamos una prótesis en 3 horas, estamos ubicados en Manizales y en Bogotá.